Alerta mis amigos, Estados Unidos le pide ayuda a Rusia y a China. Déjame en los comentarios que piensas de esta noticia. Muchas gracias. Si mis amigos, un funcionario de la Casa Blanca dijo que Washington le pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que se reuniera para hablar de Corea del Norte, tras la serie de lanzamientos de los cohetes registrados esta semana. Esto es preocupante amigos, Estados Unidos cree que China y Rusia tienen influencia para que Pyongyang desista de estas pruebas desintegradoras. Esto lo manifestó un funcionario de la administración estadounidense. Este misterioso funcionario amigos, dijo bien que Estados Unidos ha estado diciéndoles a todos que Corea del Norte se estaba preparando para reanudar las pruebas nucleares por primera vez. Desde el 2017, no está claro cuándo podría llevar a cabo dicha prueba. Esto es muy delicado amigos. El funcionario habló después de que Estados Unidos pidiera al Consejo de Seguridad de la ONU que se reuniera públicamente para hablar de Corea del Norte, tras una serie de lanzamientos de misiles, incluido lo que el Pentágono dijo que era un misil balístico intercontinental, es decir amigos, que fácilmente puede llegar a los Estados Unidos de América. Y llegando al final de esta noticia informativa, me gustaría primero que todo darte las gracias por tus comentarios, por tu apoyo a este tu canal del momento. Y dime tú que piensas, ¿cree que realmente China y Rusia puedan ayudar a Estados Unidos para que Corea del Norte desista de estas pruebas nucleares? Déjamelo saber en los comentarios y muchas gracias. Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hasta una próxima emisión.